Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. Muchas gracias a ti por la oportunidad y filme a los 19 años con la organización de Toronto, Toronto Blue Jays. ¿Cómo está enfrentando esta pandemia del COVID? Sabemos que es una pandemia muy difícil, está afectando el país y en el mundo general. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu preparativo? Se están viendo en la práctica ya de los líderes del ICI, esa preparativa. ¿Cómo tú te manejas con esta situación del COVID? Para mí eso me ha hecho tan difícil porque ya estoy acostumbrado a estar en casa. No soy de mucho andar en la calle, soy más de una persona que está en la casa, tranquilo, en la familia. Y antes de aquí del ICI estaba con mi familia, aprovechando cada momento. Que antes quizá no tenía tanto el tiempo con ellos por el asunto de la pelota. Y le cogí ese lado positivo a la pandemia. Michael, ¿cuál es el proceso que vive un bateador jugar por ligas menores? ¿Qué tiene que pasar un bateador jugando por esa liga? ¿El proceso que vive un bateador por ligas menores? El proceso de todos los días es trabajar fuerte, trabajar fuerte en las debilidades. Mirar mucho los reportes del piche que le toca enfrentar ese día. Y trabajar fuerte, que es lo que siempre se hace. ¿Te sorprendió que el equipo de Toronto te llegara a esa firma de esa organización de Toronto? ¿Dónde tú estabas en ese momento? Yo estaba, yo firmé en un choque en el, creo que fue en el complejo de los Yankees. En un choque de la DPL. ¿Ok, te esperaba esa firma de esa organización de Toronto? No, en realidad de esa organización, yo sí esperaba la firma, porque eso es lo que todo el mundo, o sea, todo el polotero quiere, todo el polotero busca. Y por el que trabaja por eso, pero no me importaba, no me importaba qué equipo fuera. Lo importante era meterse y gracias a Dios todavía estamos aquí. ¿Dónde estaba en ese momento cuando recibiste esa noticia de que iba a ser firmado por Toronto? Estaba en un juego, estaba en un juego y en el medio del juego me sacaron, que ya no iba a jugar más porque ya había firmado, pero sí, estaba en el juego. Ok. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante en tu carrera en el Brasil? Bueno, yo diría que cuando ganamos campeones en Santiago. Santiago, en la final de Lice y Águilas. De Lice y Águilas. Ok. ¿En qué año llegan los tigres de Lice y cómo fue ese proceso? Fue en el 2015. 2015, sí. Estaba en Liga Menor y estábamos jugando ese día. Y todos sabíamos que era el draft y cuando pasó el juego, que llegó el crujado, lo primero que veo un mensaje de un primo mío, que sí, el Lice y está full, full. Y me dijo, oye, te lo dije que iba a caer en el Lice y mira, el Lice y te cogió. Ok. ¿Cómo define a esa gerencia, a los tigres del Lice? Bueno, bueno, le doy gracias a ellos, maniatas, porque estuvo en las riendas cuando me eligieron y agradecido con ellos, agradecido con ellos por la oportunidad. ¿Porque ahora mismo está aquí en la capital o está por tu pueblo, por el tamborín? No, estoy aquí, estoy aquí en la capital, estoy ahí con el equipo. Exacto. ¿Cómo ves esas expectativas para esta temporada 2020-2021, que ya arranca con Dios mediante el domingo? ¿Cómo tú ves esa química? ¿Cómo tú ves el club de los tigres con muchas integraciones importantes? Como, o sea, ya el boni, el rival, el golcántara, muchos talentos jóvenes para esta temporada. ¿Cómo tú ves de fin de esta temporada? ¿Cómo ves esa química entre los jugadores? Mira, gracias a Dios, la química siempre ha estado buena. Importante, los muchachos, los más veteranos, entrando desde el principio, conjunto con los más novatos. Y, no, buena química, muchos brazos jóvenes, muchos brazos buenos, y muchos muchachos con hambre de jugar pelota. Ok, ¿cómo tú defines este año en la Lido, en tu opinión? Va a ser interesante, con todo el asunto de la pandemia, y los protocolos, el equipo que mejor lleve protocolo, creo que va a salir, va a estar sobre encima de los demás. Sí, porque yo diría que esta sería la mejor temporada aquí en la Lido. ¿Por qué? Porque está mezclado con talentos nativos y veteranos, con talentos veteranos, ya que conocen la Liga, y muchos jóvenes que no tienen varios años sin jugar aquí. Y este año, aunque es una situación difícil, con la situación del COVID, van a poder jugar esta temporada, porque tienen ansia de jugar, porque, como todos sabemos, fue suspendido a las Ligas Menores este año. Sí, va a ser bueno en el asunto de los equipos, está bien reforzado todito, y muchos muchachos que tenían un tiempo ya sin venir, por ahí que hay razón, pero las cosas de la pandemia van a estar aquí, va a estar buena. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil en tu carrera en el Benfica? Bueno, creo que fue en 2016, cuando falleció mi abuela, que no pude estar ahí. En 2016, ¿ese ha sido tu momento más difícil en tu carrera? Sí. ¿Por qué cogiste mucha lucha para obtener tu firma? Veo por aquí que estuve leyendo una información, de que estuviste en mucho try-out, y fue muy difícil lograr tu firma. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntame. Bueno, yo no era quecha, entonces lo que me decían como que era muy pequeño, que no corría y eso, y cuando mi jefe me dice que tenía que ser catch, él no quería, no quería cambiar de posición, porque tenía ya toda la vida una sola posición, y no quería, como con eso algo nuevo en mi vida, pero ya después tuve que entrar en razón, y gracias a Dios todavía estamos aquí. Ok, ¿jugabas otra posición antes de firmar? Jugabas otra posición. ¿Qué posición jugabas? Yo resto. Yo resto. Ok, ¿cómo te sientes de ahora en realidad o factoridad? Me siento bien, gracias a Dios, a lo primero no me gustaba, pero ya le cogí amor, ya le cogí cariño, y estamos aquí. Ok. ¿Cuáles son tus expectativas para esta temporada 2020-2021? ¿Qué vienes a mejorar en esta temporada corta? Una temporada recortada de 30 juegos. ¿Cuáles son tus expectativas para este año? Ganar, ganar, ganar el campeonato, por eso venimos, ganar la corona y dar lo mejor de nosotros en el terreno. Ok. ¿Cómo es tu conexión con Luis Soho? Luis Soho, un dirigente venezolano, primero dirigente de venir aquí a dirigir un equipo como los Tigueli 6, un equipo de mucha gloria y tradición. ¿Cuál es tu, cómo es tu conexión con Luis Soho? Es buena, es buena. De la primera vez que hablamos ha sido buena, tenemos una buena comunicación siempre, desde el primer día. Ok. ¿Qué ha sucedido que no has podido establecer todavía una del lugar? ¿No ha llegado ese momento? ¿Se espera ese momento con tus mediantes? ¿Cómo te sentirías cuando Dios quiera llegue ese momento? Es el sueño de todo el pelotero, súper contento, súper feliz, esperar que Dios dé la oportunidad y nada, estamos trabajando para cuando llegue poder aprovecharla. ¿Quién fue esa persona clave, Michael? ¿Quién siempre te ha apoyado, siempre te ha dado tu apoyo a jugar al béisbol, que siempre ha estado ahí contigo? Mi padre, mi padre ha sido esa persona que siempre ha estado ahí. ¿Tu padre siempre? ¿Cómo fue el proceso? Cuando tú jugabas al béisbol, ¿qué él te hacía, te llevaba a jugar, te llevaba a un estadio? ¿Cómo fue ese proceso? No, no fuimos mucho a los estadios, pero sí, sí me enseñó, sí me enseñó bastante, fue la pieza clave para que yo comenzara a jugar y él le quemé, por el que sigo lo paso, a él el que le sigo lo paso. Claro. Cuéntame un poco de esa temporada que estuviste el año pasada, que diríamos que ha sido la mejor en tu carrera que jugando por los Tigres en esa temporada pasada, donde estabas peleando por el MVP, o sí, tu jugador MVP para los Tigres, el I6, el más destacado en esa temporada pasada fuiste tú en esa organización. Cuéntame un poco de esa experiencia del año pasado. Una experiencia inolvidable, fue, todos saben que fue, ha sido la mejor que, la mejor temporada que he tenido, gracias a Dios, y, y nada, con los muchachos que tuve, la oportunidad de compartir, me ayudaron muchísimo, Jorge, Emilio, Eri, siempre estuvieron ahí apoyándome y dándome los consejitos, ya que tenía, tiene más experiencia que yo en la liga, y captándolo, captándolo lo más que podía para ponerlo en el terreno, y gracias a Dios los resultados tuvieron. Claro. Michelle, los Tigres tienen a muchos receptores, ahora mismo, en ese lightball. ¿Cuál es tu rol ahora mismo? ¿Estás dispuesto si el dirigente Luis Ojo te necesita jugar a otra posición, o te van a tomar en cuenta como designado en la receptoría, todavía no tienes información adecuada? Lo que él diga, lo que él diga, ahí estaremos dispuestos a jugar y dar el 200%, si me quieren en Rayfield, si me quieren en primera, si me quieren echando, si no me quieren jugando, donde quiera, y voy a estar ahí dando el 100%. Ok. En verdad, ¿qué fue lo que sucedió? No va a entrar en la entrevista, pero tú eres un jugador que siempre ha estado en la práctica, y siempre ha visto cómo va el proceso de la práctica de los Tigres, y le dice, ¿qué sucedió con Jeremy Mercedes? Y tú usame esa pregunta. No sé, en verdad, no sé, cuando llegué el otro día no estaba, pero no, no pregunté por qué pasó, en verdad no se decite. Ok. ¿Cómo es tu conexión con Juanito Castillo? Juanito Castillo, ya un veterano, jugador de Grandes Ligas, ¿cómo te lleva a comer? Bien, en serio, desde el año pasado tenemos buena comunicación, siempre tuvimos esa comunicación fuera de la temporada, ya en la temporada de Grandes Ligas, bueno, y ha sido buena, ha sido buena siempre. que bien, que bien, que bien. un mensaje a esa fanaticada de los Tigres del ISEI que siempre quieren apoyarte y siempre te apoyan a esos jugadores de los Tigres, ¿qué mensaje le daría? Vamos, que nos sigan apoyando, no importa que sea de la casa, que nosotros sentimos el apoyo y el cariño y que con el favor de Dios este año vamos a hacer la corona. Ok. ¿Cuál es ese lanzador más difícil que tú has enfrentado aquí en la Lido? En los tiempos que has jugado con Tigres del ISEI? De Paula, el zurdo de los gigantes. José de Paula, ¿por qué? Se me hace incómodo, se me hace incómodo batirarle, en verdad. Ok. Explícame por qué te dicen el osito. La gente quiere saber también por qué te dicen el osito. Eso fue la esposa de mi abogado que me puso así, vi una foto que ella estaba más gordito antes y tenía la bala más grande. Ella comenzó, vio la foto y dijo que apareció un osito y le dije, bueno, me gustó y comenzamos por ahí y se ha quedado. Qué bien, qué bien. Como ya todos sabemos, por ahí está la trompeta ya de Emilio Bonifacio. ¿Cómo tú ves esa chispa de Emilio como capitán de ese conjunto de los Tigres? Esa química de Emilio para este año, esta temporada, va a seguir con la trompeta, hay que preguntarle a el Bonifacio a ver si va a seguir con la trompeta o qué va a suceder ahora, porque el capitán es el que manda a la tropa, como dice un refrán por ahí. Hay que ver lo que el Bonifacio trae este año para los Tigres. ¿Cómo tú ves esa química entre el capitán Emilio Bonifacio? Por algo del capitán y siempre está innovando, siempre está trayendo cosas nuevas vamos a esperar con qué viene este año. Es así. un mensaje a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño para obtener un contrato en grandes ligas y obtener una firma, ¿qué mensaje les darías? Que sigan trabajando y sigan trabajando nunca tarde, solo Dios sabe cuándo y dónde, pero que sigan trabajando fuerte, respetando a su padre y haciendo las cosas bien. ¿Está de acuerdo de que pueda ser que acepten aunque sea un 20 o un 10% de fanáticos? Porque en verdad, en verdad, la fanaticana quiere disfrutar esta temporada porque es una temporada difícil por la situación del COVID, pero ver todos esos talentos jóvenes que posiblemente lo vean este año esas estrellas que van a jugar este año igual que al del fútbol que posiblemente juega con los gigantes que lo prometió. ¿Qué mensaje les daría para esta temporada? Vamos a seguir cuidando, seguir cuidando para que a ver si así aceptan la X cantidad de fanáticos que quieran aceptar y que lo puedan disfrutar del terreno. Si Dios quiere. Él ya está todo preparado ya para el domingo con Dios mediante posiblemente ya esté el primer juego y hay que ver la dirigencia de Luis O a ver cómo toma esa decisión. ¿Verdad? Sí, que esperábamos que pase el domingo. Si Dios quiere. Michael, te doy las gracias. De verdad, te doy las gracias por deducarme estos minutos. Para mí ha sido un placer poder compartir contigo y te deseo éxito para esta temporada y que Dios te bendiga mucho y que pueda subir a Grandes Ligas que ese es uno de tus objetivos con Dios mediante. Amén, amén. Gracias a ti por la oportunidad. Y excusame, otra pregunta. ¿Estaría disponible que los Tigres Licey posiblemente no lleguen a una serie final? ¿Tú estarías disponible para firmar con otro equipo un draft? La mentalidad es ganar el campeonato y si Dios no lo quiere y pase, sí, estamos abiertos. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Gracias, de corazón. Te doy las gracias por esta entrevista. Muchas bendiciones y salud y éxito para esta temporada. Amén, hermano. Gracias.